MOTOREANDO LA FE MOTOREANDO LA FE Con tu palabra Señor Tanquearé Reflexión diaria del Evangelio Con el Padre Uriel Rojas Zapata Motero de la Fe Muy buenos días mis queridos amigos Familia Motera Nacional e Internacional Hoy les saludo desde La Jagua El llamado Municipio de Las Plujas Meditamos el Evangelio de San Juan 6 52-59 En el Evangelio de hoy seguimos meditando El discurso de Jesús sobre el pan de la vida El que se hace carne Que se hace bebida para nosotros Hermanos cuantas veces comemos al día Seguramente mínimo tres veces No perdonamos una Cuantas veces tanqueamos nuestras motos Cada vez que se necesite Bien sea tanque lleno o semi lleno Pero siempre estamos pendientes de nuestro alimento Y de tanquear nuestras naves Nuestras compañeras de ruta Que tanta importancia le damos al alimento espiritual Sobre todo usted y yo que somos católicos Cada cuanto comulgamos Ciertamente no es un requerimiento que sea todos los días Pero sí como mínimo Cada semana el domingo Estamos llamados a comer el cuerpo de Cristo El Señor una vez más nos recuerda Que Él es el único alimento que da vida eterna La Eucaristía es su carne Y es su sangre Recibámosla con amor Porque la necesitamos No vivamos un cristianismo sin la Eucaristía No tiene sentido No entiendo como algunos hermanos Siendo cristianos Ciertamente no católicos ¿Por qué ellos no la reciben? Pero lo que más me cuestiona es que haya católicos Que creyendo en la Eucaristía No se acercan a recibir el alimento que da vida eterna Vivamos hoy la Eucaristía Y dejemos que el Señor se haga carne en nuestra carne Y que Él nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén